¿Qué es el caso de la Ruta Concepción-Vallemí en el tramo que aún está en construcción, pero ya se puede observar cráteres en determinados tramos? La pregunta es la siguiente, ¿dónde están los fiscalizadores del Ministerio de Obras Públicas? ¿Dónde está ese cuidado del dinero y esa exigencia también que tiene que hacer el Ministerio por sobre la empresa que salió adjudicada en cuanto a la construcción de la obra? ¿Qué hay al respecto? En el caso de la Ruta de Concepción-Vallemí, una obra que todavía no fue recibida totalmente, en forma definitiva, tiene ajustes que se están haciendo. Hay lugares puntuales que necesitan una atención. Habiendo dicho eso, también hay que reconocer que el proyecto de la Ruta de Concepción-Vallemí no fue el mejor proyecto. Fue un proyecto que fue desarrollado originalmente, una donación de la INC, que fue modificado durante la administración de Efraín Alegre, y que es el proyecto que estamos concluyendo en este momento. Una obra que va a necesitar un alto mantenimiento por las decisiones estructurales que se tomaron en su momento, y que es una realidad que esta administración acepta y prepara un programa de alto mantenimiento para ese tramo. Pero son decisiones que se tomaron hace años, y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Gracias. 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 Gracias.